Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. 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 ¿Tenéis muchas muestras de este tipo de especies aquí? Esto sería un poco para ampliar lo que sería la exposición, pero nuestro objetivo no es, evidentemente, mantener lo que no es nuestro, pero bueno, no hay que cerrarse a nada. Ya veis que hay hasta patos, pavos, porque hay socios que la traen de otras zonas. ¿Y durante el año qué tipo de actividades hacéis en la asociación para conseguir esta muestra? Bueno, aparte del arroz, que es normal en todas nuestras asociaciones, nos vemos varias veces al año, y para confrontar a pareceres, para hacer el diseño de la muestra, pero el meollo, digamos, es lo que estamos viendo aquí hoy, es el plato fuerte. ¡Gracias! Hola, hola. Hola, hola. para descartar Gracias.